Si te precipitaste al instalar iOS 17 y ahora tu dispositivo anda con algunos errores, no te preocupes, te tengo una buena noticia Y es que todavía puedes volver a la versión de iOS 16.6.1 porque está firmada Claramente no lo podremos hacer con el programa oficial de iTunes Vamos a utilizar un software alterno pero vas a poder corregir cualquier error que te haya traído la versión de iOS 17 Bienvenidos al canal oficial de Tenochart Spanish y así es como puedes hacer Don Ray a tu dispositivo iOS Todo lo que debes hacer es descargar el software de Rayboot Por supuesto te voy a dejar el enlace de la página oficial de Tenochart en la descripción de este video para que con simplemente un clic lo puedas descargar Lo podrás instalar en sistema operativo Windows y también en sistema operativo Mac OS compatible con la última versión que sería Mac OS 14 Una vez instalado el software vamos a buscar esta función que sería actualización Don Ray de iOS Seleccionamos, aquí vamos a ver que podemos actualizar hacia la versión de iOS 17 Y en este caso también podemos degradar hacia la versión de iOS 16 porque todavía es una versión que está firmada Seleccionamos esta opción y ahora es momento de conectar nuestro iPhone en iOS 17 El que contiene los errores a través del cable USB a nuestro ordenador Una vez conectado el iPhone vamos a hacer clic en el botón azul que sería Don Ray Aquí va a empezar a buscar la última versión de iOS firmada por Apple Es decir la versión anterior porque estamos en la parte del Don Ray Aquí nos dice que sería iOS 16.6.1 la que podemos instalar Si hay alguna otra disponible pues por acá podemos desplegar este menú Pero en este caso solamente podemos volver hacia esta versión Es algo que deben aprovechar si realmente quieren degradar el dispositivo Porque en tan solo unos días esta versión dejará de estar firmada Y claramente no podremos regresar Así que nada vamos a hacer clic en la parte que dice examinar Para elegir la carpeta donde vamos a guardar el archivo Le damos clic en la parte que dice aceptar Aquí como pueden notar estamos en iOS 17.0 Y vamos a volver a iOS 16 Luego de haber configurado todo esto vamos a hacer clic en la parte que dice descargar Y esperaremos unos cuantos minutos hasta que se complete la descarga del firmware Luego de haberse completado la descarga vamos a hacer clic en la parte que dice iniciar Don Ray Aquí nos dice que se van a borrar todos los datos del dispositivo Que es recomendable pues claramente hacer una copia de seguridad de todos nuestros datos Para que no pierdan su información esto es recomendable La pueden hacer con el programa de iTunes y también en la nube de iCloud Luego de esto hacemos clic en la parte que dice continuar Y a partir de aquí el proceso es automatizado El software de Teno Charge Reboot se encargaría del resto Simplemente tendríamos que esperar unos 10 o 15 minutos hasta que se complete el Don Ray También es totalmente normal que nuestro iPhone se reinicie varias veces Así que no hay de que preocuparse Vamos a esperar el tiempo que sea necesario sin desconectar ni utilizar nuestro dispositivo Listo chicos como pueden notar por acá el software de Reboot ha finalizado con el Don Ray Nos dice que ha sido exitoso Ahora si pasamos a nuestro dispositivo estaremos en la pantalla de Hello donde vamos a aplicar las configuraciones básicas Ya de antemano podremos ver que estamos con el fondo de iOS 16 Aquí vamos a aplicar estas configuraciones Yo voy a adelantar el video y regresamos cuando ya tengamos el iPhone en la pantalla de bienvenida Bien chicos ya estamos en esta pantalla al deslizar hacia arriba vamos a ver que ya estamos en la pantalla principal de iOS 16.6.1 Si vamos a las configuraciones en la parte que dice general vamos a ver que estamos en esta versión a darle clic en la parte que dice información Si intentamos buscar actualización del software nos va a decir que tenemos la actualización de iOS 17 disponible Porque estamos en la versión de iOS 16 Como les comentaba anteriormente tenemos el iPhone totalmente limpio no tenemos ninguna información Así que si hicieron una copia de seguridad es momento de restaurarla para que puedan tener toda su información de regreso Bien chicos de esta manera es que podemos hacer Don Ray a nuestro iPhone desde la versión de iOS 17 Hacia la versión de iOS 16.6.1 Esto lo podemos hacer mientras dure ya que en unos cuantos días iOS 16 dejará de estar firmada y claramente no podremos regresar hacia esta versión Mientras tanto podemos hacerlo hasta que corrijan los errores de iOS 17 y pues claramente podamos actualizar sin ningún problema Espero que el video te haya gustado, que te haya funcionado No olvides suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video El link para que puedas descargar el software de Rayboot directamente desde la página oficial lo encontrarás en la descripción Cualquier duda o comentario que tengas también la puedes dejar por acá debajo que con gusto te estaremos respondiendo Esto es Tenocha de Spanish, nos vemos en una próxima entrega